Bienvenidos a su canal Lord Campas. Cristiano, Nike celebró Balón de Oro con novedosas zapatillas. Nike elaboró las innovadoras Mercurial Superfly CR7 victorias para celebrar el cuarto Balón de Oro del portugués Cristiano Ronaldo. Foto, AFP diagonal Nike. Cristiano Ronaldo tiene mil y un razones para sentirse feliz en este 2016. El crack luso consiguió su cuarto Balón de Oro. Se impuso ante verdaderas figuras como Lionel Messi y Antoine Griezmann. Ahora, para celebrar el galardón obtenido, Cristiano Ronaldo tendrá una nueva zapatillas de edición limitada fabricadas por Nike. El nombre de estas maravillas es Mercurial Superfly CR7, victorias. Solo habrá 777 pares de estas zapatillas en todo el mundo y se venderán el próximo 10 de enero. Son de color platino puro con un hermoso acabado metálico. La suela es dorada en representación a los balones de oro ganados. Además, tendrán el famoso logo, CR7. Fuente, el comercio. Si te gustó el video dale manito arriba y comparte para ayudarnos a crecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!